y no creo que voy a comprar un chicle con el chico no sé pero voy a comprarme un chicle con el chico y clorez si no me puedes vender un chicle y clorez mano no va dale pues hermano sera que me lo puedes echar en una bolsa no me voy a poner un chicle nada menos una bolsa echame en una bolsa hombre no seas puderos Para verga, chino, ¿dónde está el YouTube de comer tu viñalda mejor? Ese chino se pasa de verga